Estamos deteniendo la grabación y empezándola para empezar la final de Losers de Alpha 3 Primero de los torneos que tenemos hoy en esta tarde de Anniversary 30 Anniversary de Street Fighter Muchos años ya, ¿eh? Bueno, vamos a ver... Vamos a ver cómo se envuelve el cárter porque el Kivan parece que sabe las tonterías, pero... Ojo con el cárter, ¿eh? Que ha descubierto ahí unos golpecitos... Sí, está usando Fundamentals con el Ryu y a lo básico Y ha funcionado, de momento lo ha funcionado, bueno, ya está top 3 de este pedazo de torneo mundial Es que tiene buenos pokés el Ryu, parece que no Sí, la verdad que no está mal, se salen del juego Venga, a poner el Fear Strike ya Fear Strike Carter, DDT Kivan Están ya preparados Oye, ¿esto es FT2? No, no, no FT3 Joder, qué coñazo, tío Es que no llegamos, ¿eh? Es un partidazo Que sí, si la gente aquí no se va a estar a las 5 de la mañana Tolneo, Tolneo Yo no lo haría Bueno, bueno, esto ya ha empezado Vamos a ver Carter, DDT con Ryu Y Kivan con Rose No quiere sacar todavía a su as de la manga, llamado Sakura Vamos a ver De momento Rose, su barra de guardia corriendo peligro Pero mira Bien mantenido a raya Carter, Fundamentos, Vallecanos Poco a poco va rezando vida Es que es la patada fuerte en el aire Es demoledora Es Atatsu incastigable Nadie la castiga hoy, la Atatsu Y con ese Bajo Se lo llevó Caltel Caltel DDT ¿Cómo? Confirma los Juggles A ver, Rios El Kivan, ¿eh? Es que este chaval Qué calidad Toda una vida invertida en jueguecitos Ryu está OP Pues con el Con el Custom Combo no está mal No es de los Bueno, sí Yo dir Es de los mejores Sí, sí Pero es que Este juego a nivel alto Cualquier muñeco te mete un infinito O sea que Hoy llevo todo el día Diciendo verdades Y todo el mundo poniéndome En duda Poniéndome en duda, sí ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Yeah! ¿Cómo se lo ha llevado? Ahí, Kivan Está pegando un puñetazo en la mesa Oh, y encima le devuelve los Kames Toma, bate y chaval ¡Uy, Ria! Bueno, eso es Riu Ahí por Por parte de Cártel Vamos a ver, Riu tiene tres barras En cualquier momento puede venir un Confirm Random O Como me ha hecho a mí Que me los metía con los Jabs Ahí Ahora no, ahora no lo hace ¿Sabes? Está intentando entrar Oh, mira Hace antiaéreos también con Jabs ¿Por qué no? Cártel is on fire Con la Tatsu voló Y le hizo volar Vamos a ver Madre mía Los Jabs ahí Cómo le molan al cártel Le están veniendo Increíble Guay, se come Se come ese salto con bufanda puesta La Tatsu que está rota también Nadie la castiga Y encima tiene Parece que tiene inmune la habilidad ¡Wow! ¡Qué bueno ese convicto! ¡Qué bueno ese convicto! ¿Habéis visto el gesto que ha hecho? Que iban con las manos, ¿no? Ha dicho Esto es robo, robo Esto es un robo Lo que le acabo de hacer a A cártel ¡Robo! Y Odaku Odaku mira flipando Ahí al lado de cártel Diciendo Vaya, vaya juego Venga, venga Esto es loser's final Tenemos que ponerlo bien O... Sí Loser's final Primer punto para iban Vamos a ver ¿Qué es lo que hace? Tiene tres supers Sabemos que lo va a invertir En algo roto, seguro En algún super Que sea un poco de caradura ¡Oh! Madre mía Los combos de Ryu De Carter De DT Va a hacer un video combo En cuanto vuelva a casa ¡Oh! Camel la cara Este chaval se... Está 120 ¡Oh! Está 120 Es que este chaval Cuando quiere Juega como Cristo, ¿no? 120% cártel El cártel Lo pilla rápido, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver Ahora aquí van metiendo presión Pero ya se le acaba ¡Oh! La guardia La guardia rota En un plis ¡Danger! 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 ¡Oh! Qué bueno ese combo ahí Que ha quitado Bastante Sigue la guardia A punto de romperse De nuevo Ahora sí se va a romper Le hace bufandita Y bueno Bueno, Ryu con tres barras ¡Toma! ¡Oh, Ryu! De reversal Nadie castiga a la Tatsu Nadie castiga a la Tatsu Es inbloqueable Y ese es Bueno, su marido No le veis en la cámara Pero tiene a su marido Adrian A la derecha De Kivan Según le veis Y por lo visto Nos comentan Está dándole muchos consejos Le está ayudando A llegar lejos ¡Oh! Cómo se vendió ahí No está mal el castiguito Le da consejos Sobre bufandas Es un experto en bufandas ¡Oh! No le salió bien ahí Ese combo Le salió el Sorriu Que es un antiaéreo De Coman Grab Sigue metiendo presión Cuidadito la guardia Cuidadito No, pero Salva los muebles Salva los muebles Cáltel Aunque ¡Wow! Madre mía Qué loco Qué loco el cárter Madre mía Se tira cada Sorriu random Que flipas Bueno Se hizo Gracias por comentar aquí Se va a deshansar un ratito Ahora volverá Ahora le veréis jugando Al Third Strike también Y esto es un 2 a 0 Para Kivan Si no me equivoco Sí, ahí se ve en el juego Sí 2 a 0 para Kivan Y sigue metiendo presión En la esquina Después de activar ¡Wow! Cómo le ha cortado El Super 3 No te lo puedes tirar así A los random Si no sabes Si tiene invulnerabilidad O no Bueno, bueno Vaya el cárter Tirándose Sorrius ahí Como si fuese lo único Que puede hacer Ya lo habéis oído En los comentarios De que juega como Un robot Ahora sí Está en combate De partida El señor Kivan Qué vergüenza Tío de persona Y GKX Que se mete aquí A comentar Que está en la Grand Final Ya Qué jugador más sucio Tío Es Aprenderse todas las guarrerías ¿No? Además es llamativo Que esté el marido Ahí al lado suyo Es que ni siquiera Aparece en el torneo Tenía que aparecer Y le mando consejos Constantemente Sí Bueno, bueno, bueno Pues está a punto ya De colarse en la Grand Final Mucha ventaja de vida Y Carter Que ha empezado a tirar Sorrius Y se está matando solo No le valen las técnicas Y ahora sí Mira la cara Dicen No le des la mano Le están diciendo No le des la mano 3 a 0 Para Kivan Yo no creo jugar Con este pie ahora Pues te toca Te toca Se ha tocado la colita Le toca a GKX Jugar contra Kivan En la Grand Final Veremos Veremos quién se lo lleva